En anteriores capítulos vimos como el agente delgado nos trajo una nueva oferta, un equipo interesado en Luca Baggio. En este caso hablamos del Valencia Club de Fútbol. Luca ha estado pensando en su casa, diciéndole a su familia que es lo mejor para su futuro. Y hoy vais a ver lo que piensa. No duermo por las noches amigos, no duermo pensando en cada comentario que me ponéis. Vefatory, necesito un nuevo capítulo de Luca Baggio, queremos ya el próximo capítulo, sube ya el próximo. Tranquilidad. ¿Cómo os quedáis? Si os digo que ayer os subí capítulo número 5, lo tenéis por aquí arriba, y hoy ya tenemos el capítulo número 6. Para que veáis que con lo que cuesta subir esta serie, que es bastante, ya os lo digo, o sea, cuesta muchísimo editar, grabar, montar toda la historia. Yo creo que me lo estoy currando bastante amigos y por eso os agradece muchísimo vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario positivo. Porque así, cuanto más, antes traemos un nuevo capítulo de Luca Baggio. Tenemos cinco recomendaciones, como vimos anteriormente. Bayer, Fulham, Alavés, Juventus de Turín y salió la opción del Valencia. Bien, pues Luca Baggio, amigos, ha estado pensando después de descansar ayer, salió del entrenamiento y le dijo esto a su padre. Hola, papá. Te amo para decirte que no te preocupes por los rumores que están saliendo. De momento voy a seguir centrado en lo importante, en el fútbol. Te veo pronto. Un beso. Luca agradece muchísimo estas recomendaciones, pero ahora mismo solo quiere estar centrado en el Albacete Balompié. Estas recomendaciones no se van a ir, ¿vale? Entonces de momento vamos a estar centrados en esto. ¿Por qué? Porque estamos duodécimos. Yo creo que estamos en una posición un poquito injusta para el Albacete Balompié, pero estamos cumpliendo todos los objetivos del Alba. O sea, media regates, partidos, gana el premio jugador del mes que llevamos ya tres, tiros a puerta, regates y filigranas. Pero no sin antes, amigos, cambiar una cosita en Luca Valle. Ya sabéis que nos patrocina Puma. Estamos llevando estas botitas, que las hemos llevado bastante bien. Y ahora nos han llegado unas nuevas, que son estas negras. Bueno, yo creo que Puma lo que quiere es que Luca patrocine estas nuevas botas para que los chavales se la compren. Pucela, Valladolid, jugamos contra uno de los grandes de esta liga y promoción. Sale el 7, sale Luca Valle, que se tiene que ganar la confianza del míster. Está siendo la imagen de Albacete, pero aún así los últimos partidos no han sido buenos. Así que hay que ganar y sobre todo cumplir los objetivos. Por cierto, amigos, no he dicho nada, pero ya lo sabéis. En el momento veo un apoyo de locos al episodio. Yo que sé, reventéis el botón de likes, porque sé que podéis hacerlo, pero os cuesta últimamente. Reventéis las suscripciones y reventéis todo ante el nuevo capítulo. Ya lo sabéis. Mira. No es la primera vez que lo intenta como le gustan las chilenas a Luca Valle. Es un tipo acrobático. Mira, el palo niño. Sí, sí. ¿Pero qué haces? Bien, Luca. Qué intercepción de crack. Balón para el alba la tiene Luca Valle. Viene el 7, se mete, hace la diagonal. No tengo amigos. No tengo amigos por delante. Sí, sí que tengo amigos. Mírame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh! ¡Es el nuevo ídolo de Albacete! ¡Qué barbaridad lo que acaba de inventar el M7 para dejar congelado Pucela! Lo vamos a ver repetido. Balón al espacio. No llega para nada el defensor. Jugada que empieza Luca. Qué bien la piden. Y fuera de juego. Y la picadita. Picadita sutil. Para hacer el 0-1 en Pucela. Qué golazo de Luca. Gol de Luca Valle. Aquí. En Valladolid, amigos. Qué golazo. No, hombre, no. No, hombre, no, tío. Había que ganar esto como fuese. Tío, cómo defienden tan mal, tío. Cómo defienden tan mal. Y otro, y otro, y otro. En fin, amigos. Es lo que tiene. Jugar en la dificultad que estamos jugando. Y, bueno. No me voy a enfadar. Es que, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Y otro. Es muy bueno. Es muy bueno. Y qué mala suerte en el rebote. Era otro golazo. Bueno, Luca está jugando bien, amigos. No puedo culpar al emperador de esto. Nos van 30 minutitos contra el Racing. 0-0 de nuevo. Rubén Alves sigue sin poner a Luca Valle. Y la gente en Albacete se empieza a cansar. No es posible que Luca no sea titular. ¿Por qué? Rubén, ¿qué está pasando con la estrella italiana? Qué bueno, Luca. Con campo de visión de juego perfecta. Va a llegar a línea de fondo. Está solito. Está solo. Y, claro, que está solo. Es que, ¿dónde vas, amigo? ¡Qué control! No me digas que te has metido en fuera de juego, tío. Macho, de verdad. ¿Cómo puede ser tan bobo? Qué huevos tiene Luca Valle. Es increíble. Se va a dejar la vida por este Alba, eh. Os lo digo. Ay, no lo ha cortado, tío. Me iba en carrera. Era buenísimo, amigo. Bueno. Eh, Luca lo está intentando. Pero no sale. No sale. Y espérate. Espérate como nos reímos. Espérate como nos reímos. Se nos estanca, tío. No podemos conseguir la victoria. Yo no sé. No entiendo, no entiendo, tío. Nos falta algo. Ya sea en el centro del campo o donde sea. Pero nos falta algo. Luca no se lo puede creer. Y está dolido. ¿Por qué? Porque a pesar de cumplir los objetivos, no ganamos. No conseguimos la victoria. Y cuando Luca no consigue ganar, ya sabéis su carácter. Se enfada y mucho. A ver, amigos. Estamos en una situación complicada. ¿Vale? Porque vamos decimocuartos. Cada vez vamos más para abajo. Tenemos partido contra la Morevieta. Este partido, supuestamente, se tiene que ganar. 2-2, amigo. Ha metido a Luca, sí, pero... 2-2. No conseguimos la victoria. Situación crítica, ¿eh? No sé de verdad qué está saliendo mal. El periodo de negociaciones va a terminar. Así que revisemos las posibles ofertas. Los clubes te juzgarán por tu rendimiento. Pero necesitan saber cuáles son tus expectativas. Decidas lo que decidas, tengo en mente otro club que encajaría perfectamente contigo. Cuidado. Bueno, el club que nos manda la gente es el Celtic. Yo, amigos, tenemos que también fijarnos, sobre todo, en los objetivos que nos ponen. Tener en cuenta que el Celtic no estaría mal. Goles dentro del área nos piden aún meter bastantes más. El Valencia, los objetivos son complicados porque entradas agresivas completadas tenemos que hacer 62. Yo lo veo imposible, prácticamente. La Juve, creo que es demasiado joven Luca Baggio. Veremos a ver en un futuro. El Alavés es el equipo que más puja con fuerza, la verdad, porque estamos a tres goles de conseguirlo. El Bayern es muy complicado. Son 80 goles logrados. Es una barbaridad lo que tienes que hacer. Y el Fulham, pues goles dentro del área. También te piden victoria a la Copa de la Liga. Está complicado el asunto. Entonces, Celtic y Alavés son los equipos que más se ponen como candidato. Estadio del Molinón. Luca Baggio necesita ya una victoria, amigos. Necesitamos hacer fuerza todo desde casa. Necesitamos ganar este partido contra el Sporting. O si no, se ha echado el entrenador. Se acabó, tío. Se acabó la película. No puede ser Rubén, tío. Que dejes a Luca Baggio en los partidos más importantes en el banquillo. No puedes hacerlo, tío. ¡Ay! Estaba solo. Si me lo llega a poner de primera, será gol. Madre de Dios lo que acaba de hacer Luca Baggio. Se acaba de caer Sporting en pedazos. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer el italiano! La pone templadita. Se la vuelve a poner Luca Baggio. ¡Es el gol de la Liga! ¡Es el gol que paraliza el planeta! ¡El gol que va a dar la vuelta al mundo! ¡Jugada que arranca Luca Baggio! La pone templadita. La pide en la frontal y fijaos. ¡El gol de chilena con la zurda! Va a quedar siempre para el recuerdo, amigos. Yo estuve aquí. Yo estuve en el gol que va a dar la vuelta al planeta. ¡Golazo de Luca Baggio! ¡Golazo del 7! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer este tío! ¿Pero qué acaba de hacer Luca? ¿Pero qué acaba de hacer? Está loco, está loco. Está loco. 15 goles en 29 partidos. Es momento de que pauses el vídeo y dejes tu like, tío. Es momento de que lo hagas. No, no te esperes más. Va a ser demasiado tarde. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar este partido como sea. La tiene el 7. La tiene Luca. Juega en corto. Eso, ¿eh? Mírame otra vez atrás. ¡Me gusta! ¡Ay, Luca, tío! Cuando mejores el tiro hay que pegarle más desde fuera. No te fades. Tranquilo. Tranquilo. Vámonos a la contra, Luca. Arranca el 7 y no lo va a pillar nadie, ¿eh? Aquí es letal. Aquí es letal. Uy, si nos llega a salir el autopase, tío. Qué pena. Bien, Luca. Jugando, tocando el balón. Eso es. A pie de Luca. Aquí. Aquí. Se está atreviendo mucho a la chilena. No sé qué le pasa. Descansa en Gijón. Vaya primera parte de Luca Bayo. Para aplaudir, tíos. No me lo puedo llegar a creer, amigos. Gol de Sporting, tío. Pero, ¿cómo se puede ir este tío de cuatro jugadores más? No, 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 no. ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y hemos metido en un problema al Alba. Tira el Sporting. Gol. Me parece amarilla. La verdad, no roja. Pero, bueno. Ya sabéis que haces cualquier penalti y es roja. El gol de Luca Bayo había sido maravilloso, muy bonito. Al final, acaba el partido de una manera muy fea porque le expulsan al 7. Pero el gol es para verlo una y otra vez. O sea, fijaos qué chilena que deja loco al portero del Sporting. Los aficionados de la plaza vuelven más aún. Me gustaría pedir perdón a todos mis compañeros. Creo que he dejado al equipo. Eh, Rubén, te relajas. Ey, ey. Te relajas. Se lo está diciendo a Luca. Te relajas un poquito, eh. Tu expulsión es la comidilla de todo el mundo. Sé que es complicado. Tú asegúrate de no decir nada de lo que puedas arrepentirte más tarde. Lo sé delgado. Creo que ha sido una tarjeta roja fea. Vamos a disculparnos, ¿vale? Yo siempre no tengo problema en decirlo. Mira, ganamos 2-1 al Oviedo. Eh, qué casualidad, ¿no? No está Luca hoy en el campo. El nuevo ídolo de Albacete porque así titula en las portadas. Y vemos a Luca Bayo. Y ojo a la portada. Se escucha el tiempo de Rubén Alves se agota. Ojito, ojito, ojito. La Federación Italiana de Spalletti ha hecho su convocatoria. Vamos a ver si está el B7. Tenemos por aquí centrocampistas. Mateo Pessina, Pellegrini, Fratesi, Chiesa, Nicolo Varela. Tío, ¿cómo es posible esto, tío? ¿Cómo es posible? Por Dios, todo el mundo. Spalletti, llámalo. Spalletti, llámalo. Llámalo. Bueno, amigos, como ya sabéis, en cada capítulo mejoramos un poquito a Luca, ¿vale? Mejoramos ahora el tiro, tíos. Vamos a mejorar los penaltis un poquito. La potencia de tiro y tiro lejano, ¿vale? Vamos a dejar en 8, como siempre, ya lo sabéis. Y efecto. Estadio Martínez Valero. Jugamos contra un Elche que ahora mismo, pues, está en la parte de arriba. Lo sabemos. Van cuartos, 58 puntos. Playoff está en 54 puntos. Y nosotros tenemos 40. Son 14 puntos de diferencia. Vamos, chicos. Ahí está animando Luca Vallo desde el vestuario. Saben que hoy es un partido importante contra uno de los de arriba. En el Estadio Martínez Valero de Elche. Venimos al cuarto clasificado, Luca Vallo. Pero, tras esto, tendrá que tomar una decisión sobre sus posibles destinos. Estamos en el mes de marzo, casi abril. Luca Vallo de momento no se ha pronunciado. Lleva un año aquí en Albacete. Están saliendo las cosas bien en cuanto a goles y en cuanto a forma física. Pero el equipo no acompaña. Y esto a Luca le hemos quedado. ¡Vamos! Se encontró el hueco, Luca Vallo. Se durmió la defensa de Elche. Y hacemos el primero en el Estadio Martínez Valero. Gol del E7. Gol del Emperador. Gol del hombre que aún sigue creyendo en los playoff. No sé muy bien qué han hecho los centrales. No llegan a tiempo. No cierran. Y Luca encuentra la posición idónea para hacer el primero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Qué parada tú! Menos mal. No pites, hombre. No pites. Bueno, buena primera parte en el Martínez Valero. La verdad. Estoy encontrando a Luca Vallo hoy mucho más cómodo. Hemos mejorado un poquito a Luca. Y se está notando también en el campo. ¡Uy, mira qué faltita! ¿La puede poner Luca? Pues la va a poner, niño. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Primer palo Luca Vallo la pone templadito! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven con Luca Vallo a celebrar! ¡Qué balón! ¡Acabo de poner el E7! ¡Para enmudecer Elche ahora mismo! Un Albacete que no está en su mejor momento. El Elche que se está jugando en los playoff. Fijaos cómo la pone Luca Vallo. Templadita. Perfecta. Para el remate de nuestro compañero. ¿Por qué no confiar en este equipo? ¡Venga, vamos! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no, tío! Ya me conozco esta película. Gol de Elche, amigos. ¡Ey! ¡Pero vamos a ver, tronco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Es amarilla. Perfecto. O sea, una entrada que hago yo antes. Me expulsan. Y esta que es por detrás no es roja. Vale, perfecto. Tíos, Luca Vallo recibe así todos los partidos. ¡Cuidado! ¡Ey! Fuera el balón, por Dios. Fuera el balón. ¡Hoy! ¡Hoy lo que acaba de inventar el 7! Viene Luca Vallo. Se va en banda. Es buenísima. Pero, amigo, por favor. Por favor. Te he puesto un caramelito para que la bajes. No me lo puedo llegar a creer. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal, tío. Bien, Luca. ¡Bien, Luca! ¡Qué barbaridad lo de Luca Vallo! ¡No hay falta! Luca es un peleador nato. O sea, no solamente tiene técnica, tiene garra. Es que lo tiene todo. De verdad. Tiene unas características que se deja la vida en cada partido. Le gusta defender. También le gusta posicionarse bien. A pesar de que a veces pierde la posición. Cuidado, eh, amigos. 81 de partido. Hay que defender. Se la queda el B7. Y a él no se la vas a quitar. A el B7 no se la vas a quitar. ¡Bicicleta de Luca! Que juega en corto. Aquí se va a acabar el partido, amigos. La pide atrás Luca Vallo. ¡Hoy! Es fuera de juego. Pero qué partido ha hecho Luca para conseguir la victoria en un campo muy, muy difícil. Muy complicado como es el Che. 1-2. Golazo de Luca Vallo y asistencia. Lógicamente ha sido el MVP. Porque ha sido gol, asistencia. Damos una victoria al equipo bastante importante. La de la Lavella cumplimos todo. La de la Juve. Que faltaría mucho. O sea, asistencias. La del Valencia, que es igual. En la entrada es agresiva lo mismo. Y la del Celtic, que faltaría goles dentro del área. O sea, la única que cumple Luca Vallo es la del Alavés. Está teniendo Delgado ahora mismo reuniones con gente del Fulham, gente del Bayern, gente del Alavés, gente de la Juve, gente del Valencia y gente del Celtic. Delgado ya sabéis que es un agente de los mejores de España. Lo estáis conociendo hoy. Es un tío que nos va a intentar colocar en el mejor equipo de Europa. Y yo la verdad es que se lo agradezco. Luca, quédate. Oh, lo, lo, lo. Luca, quédate. Escuchen, Albacete, amigos. Es lo que están cantando toda la gente aquí en el Carlos Belmonte. Le piden al Luca que se quede. Luca tiene ofertas encima de la mesa. Estamos llegando al final de temporada con el Alba. Vamos a ver si los playoffs son posibles. Este partido va a ser fundamental. ¡Pum! ¡Vamos! Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Luca se va a la cámara. ¡Ojo! Ha cambiado la celebración. ¿Qué le habrá dicho a la cámara Luca Bayo? Hoy nos dan un penalti. ¿Cómo que roja? ¿Cómo que roja? Nos han expulsado uno, pero lo va a tirar Luca Bayo. Lo va a tirar el especialista. El primero lo metió. Hoy, ¿dónde le vas a pegar, Luca? ¡Le va a pegar el 7! Y se va con la gente. Y se va con la gente. Y se va con la gente. ¡Gol! Luca, Luca, Bayo. Vaya partidazo. Se acaba de marcar el EB7. Que sí, amigos. Ha vuelto a enamorar a Albacete entera. Es el nuevo ídolo de Albacete, como hemos comentado. Ahí lo vemos en el vestuario de risas. Ahora sí, ¿eh? Ahora Rubén Alves parece que se empieza a llevar mejor con Luca Bayo. Lo de que nos pongamos décimos a falta... A ver, aún quedan varios partidos, ¿eh? Hay que decirlo. Está en los play-offs... Bueno, 54 puntos levante, pero con un partido menos. Muy complicado, amigos. Muy difícil. Vaya final se viene contra el Huesca en el Belmonte. Partido de los gordos y Luca Bayo, de momento, es el máximo goleador de la Liga Hypermotion. 18 goles en 31 partidos. El Belmonte se vuelca. Confía en el equipo. Cree en los play-offs. ¿Por qué no? Venimos de partidos muy buenos. De ganar, de jugar a un fútbol maravilloso. Tenemos al máximo goleador, que es Luca Bayo. Tenemos al emperador de la mancha, que es el B7. Vamos, amigos y amigas, a por un nuevo partido contra este Huesca. ¡El primero! ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Sasua! 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 Y se monta la fiesta en el Belmonte. La gente con fe, amigos. Mira, Luca, cómo salta. La gente confía. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Jugada que arranca Luca Bayo. La damos a banda muy bien. El Huesca no llega bien a la cobertura. Y hacemos el primero. Let's go, chavales. Vamos. Viene el B7. La daba a banda. 21 de partido. Cuidado que viene libre de marca. Mírame. Toma. ¡Ay! Me esperé mucho, perdonad. Había dos compañeros libres y me esperaba demasiado. Y otro corte de Luca Bayo. Y otro corte más. Otra intersección. Cuidado. Cuidado. ¡No! ¿Pero qué hacéis en defensa? Por favor. Da gusto ver a este tío jugar al fútbol. Arranca de nuevo el B7. Se quiere meter. Persíguela. La persigue. Toma. Pero ¿dónde has ido? Te la había puesto perfecta. ¡Pum! ¡Ay! Con la zurda falta mucho aún, Luca. Bien, 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 tíos. Muy bien, muy bien, muy bien. Te vas, te vas, Sasuo. Mírame. ¡Pum! ¡El segundo! ¡Venid, venid, 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 venid al Belmonte! ¡Venid al Belmonte! ¡Tú me dice! ¡Nos vamos! Y en la cámara. ¡Sonrisita! ¡Gol del quién! ¡Gol del comandante! ¡Gol de quién! ¡Gol de Luca Bayo! ¡Gol del emperador mancheo! ¡El emperador de la mancha! ¡Dol segundo en el Belmonte! ¡Qué calidad! ¡Qué golpeo! ¡Cómo se nota que lo ha mejorado, amigos! ¡Dol cero, Luca! Y ojo, porque el Belmonte se vuelca. Está muy cansado, amigos. Luca mira a Rubén y le dice ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Quiero reservarme para lo que viene! ¡Vamos ganando bien! Bueno, espérate a ver si va a pedir el cambio y lo van a empatar. ¡Tú! ¡Sigue en conducción! ¡No hay quien le quite el balón! ¡Está bailando en el Belmonte! ¡Viene Luca Bayo para el tercero! ¡No me lo puedo creer que era fuera de juego! ¡Si me lo daba, me quedaba solo! ¡Solo pido esto! ¡En vuestras casas! ¡Aplaudir! ¡Se va el 7! ¡El Belmonte se vuelca! ¡Porque el partido que ha hecho el emperador de la mancha! ¡No tiene sentido! ¡Y el vestuario está feliz! ¡Por supuesto! ¡Tres objetivos de tres! ¡Luca ha sido MVP hoy de nuevo! ¡A ver amigos! ¡Seamos caros! ¡Los playoffs es muy difícil! ¡Llevamos 49 puntos! ¡Valladolid 60! ¡Están haciendo muchos puntos! ¡Y va a ser muy complicado! ¡Un milagro nos metería en playoff! ¡Luca Bayo es otra vez el jugador del mes! ¡Quiero dar gracias a la afición! ¡A la afición que ha estado ahí! ¡Que sigue apoyando a Luka Bayo! ¡Todos vosotros! ¡La gente que está dejando su like al episodio! ¡Ya está! ¡Delgado está contento por supuesto! ¡Delgado que ahora mismo está en un momento complicado! ¡Porque está negociando con seis equipos a la vez! ¡Y tras todos estos partidos que hemos tenido contra Valladolid! ¡Hemos empezado en febrero! ¡Razina, Morevieta! Elche ganando, Sporting perdiendo Lo vamos a dejar por aquí hoy amigos Ha sido un episodio bastante bueno Creo que Luka ha ido mejorando más y más aún Como estáis viendo tiene... Bueno, ahora lo mostraré Tiene 11 puntos de habilidad sin poner aún Tenemos 75 de media, ha ido mejorando Y vamos a ver las estadísticas Porque lleva 33 partidos Luka Bayo Lleva 19 goles, 9 asistencias O sea, es el que más mete El que más asiste del equipo Es la figura de este Albacete Balompié En el próximo capítulo Que será pronto Depende de vosotros Ya lo sabéis Cuanto más likes Más suscripciones Y más comentarios Antes, nuevo capítulo Luka Bayo Y yo me quedo con ganas de seguir grabando Tío, de verdad O sea, yo creo que me voy a quedar aquí Voy a grabar otro capítulo Y en el momento Veo un apoyo de locos al episodio Veo que reventáis los likes Las suscripciones Y todo Pues os lanzo un nuevo capítulo Nos vemos En el próximo episodio Chao Que tenga sus metas Todo el mundo busca dinero También busca la fama Como Jim Carrey Nos dijo la plata y la fama Nos hace mañana ¡Suscríbete!